El osciso respondía al nombre de Jean-Louis Natanael Osorio Duarte, de 23 años, residente en la calle Virgilio García del sector Pueblo Nuevo de la ciudad de Nagua. De acuerdo al informe de la División Regional de Investigaciones de la Policía Nacional, Osorio falleció a causa de show hipovolémico, heridas punzón penetrante por arma blanca en toras lateral derecho y toras posterior izquierdo, según diagnóstico del médico legista. Hasta el momento no se ha identificado la persona que cometió el hecho, mientras que las autoridades profundizan las investigaciones. INDN, su noticiero regional, Robinson Blanco.